¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Y aunado a eso, pues todavía se convierte en la JORES, la única JORES 100% mexicana, dado que el capital que se tiene y que tenía anteriormente Banorte, pues es el capital de Giamontano, pero el capital que tiene el IMSS se convierte en la única JORES 100% mexicana y que además de ello cuenta con la única JORES que tiene la representación de todos los trabajadores, es porque en este Consejo de Administración está el doctor Valdemar Fragoso, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social, y esto le da una garantía a todos los trabajadores que están afiliados a nuestra JORES. ¿Cómo nos beneficia esto a los trabajadores en nuestras pensiones? Les va a beneficiar muchísimo, dado que a partir del día primero de enero se bajó la comisión que cobrábamos anteriormente, cobrábamos el 1.40, ahora estamos cobrando el 1.33, y el índice nacional de rendimiento neto, pues es lo que aumentó para todos los trabajadores. La importancia, ¿no? También porque no todos tienen el Seguro Social como este del Seguro Popular y eso, el ahorro voluntario también. Sí, bueno, aparte de ello, en esta Afore tenemos la oportunidad de tener las aportaciones voluntarias y las aportaciones complementarias, que esto se va directamente a la cuenta individual del trabajador y le ayuda para aumentar su pensión para cuando se retire, ya sea por sesantía a los 60 años o por mejeza a los 65 años. Con los nuevos registros, que ha cambiado mucho en la Afore, que un trabajador no se puede estar cambiando de una Afore a otra, ¿eso qué seguridad es lo que le da al trabajador? Ahora ya las nuevas posiciones que maneja la CONSAN es de que para que un trabajador se cambie de una Afore a otra, debes de pasar un año, cuando menos. Entonces, esto le está dando también una garantía de no estar cambiando de una a otra, y sobre todo el tener que ya ofrecerle con mayor certeza los rendimientos que se están dejando en cada una de ellas, dado que se encuentran con 5 o 100 Afores, dependiendo de la edad del trabajador. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en el país? En el país estamos hablando aproximadamente como de un promedio casi de 28 millones de trabajadores o 30, que están ya registrados en diferentes Afores. ¿Qué tan seguro es estar en una Afore? Porque anteriormente, nada más con la pura credencial, uno se podía traspasar de Afore. Ahora se han implementado nuevas tecnologías. ¿Qué tan seguro está nuestro dinero? Es muy seguro porque se tiene que contar, aparte de con la autorización de él y su firma, también con la credencial de su IFE, con su CUR, y todos estos documentos se integran y se conjugan para poder establecer que sea la identidad exacta del trabajador.